Se ha anunciado el arranque oficial de la fase 2 de la cuarentena inteligente, en donde todavía no se incluye de forma oficial a los restaurantes. Pero hay un sector del gremio que decide abrir las puertas, contrariamente a lo que establece el Ministerio de Salud. Y otra parte del gremio, la gente asociada a la Asociación de Restaurantes del Paraguay, Arepi, dice no, vamos a esperar que el Ministerio habilite la apertura de los locales y recién ahí vamos a trabajar. Continúan aguantando la crisis. ¿Cuál es la fórmula? Le preguntamos justamente a Oliver Gallet, al presidente de esta asociación que envía Zoom, ya está con nosotros. ¿Cómo le va, Oliver? Bienvenido a Tarde Noticias. Le saluda Marcelo Mongelós, aquí con Kear Aguilar y todo un gran equipo. Decía yo, una parte del sector de gastronomía dice, abrimos la puerta contrario a lo que dice el gobierno, pero ustedes se mantienen todavía en cuarentena. ¿Por qué lo hacen? Marcelo, Kiara, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, la primera cosa que hay que saber es que nosotros como restaurantes, o sea, como gremio de restaurantes, de la ARTI, la Asociación de Restaurantes del Paraguay, venimos trabajando y venimos acatando lo que el gobierno indica, porque lo que priorizamos sobre todo es la salud de nuestros funcionarios y la salud de nuestros clientes. En este momento tuvimos ayer una reunión Zoom con el viceministro de Salud y con la doctora Amarilla, que es la que hizo las diferentes fases, en la cual estuvimos explicándole el por qué todavía no habían aceptado nuestro protocolo de reapertura de restaurantes. Ese protocolo ya lo presentamos hace 15 días, un protocolo que trabajamos bastante tiempo con tecnólogas, utilizando mucho de lo que fue implementado en países del extranjero para la reapertura de los restaurantes. Y bueno, el protocolo está casi siendo aprobado. Es más, nos dijeron que probablemente en los próximos días va a ser aprobado. Pero eso no indica de que nosotros podamos abrir los restaurantes. Primero va a ser aprobado el protocolo, después vamos a implementar el protocolo. Este protocolo no es solo para la ARTI, este protocolo es un protocolo a nivel nacional que va a ser utilizado para que todos los restaurantes en el Paraguay que quieran volver a abrir sus puertas, van a tener que aplicar. No es un protocolo complicado, no es un protocolo costoso, es un protocolo de mayor cuidado, sobre todo eso. Una vez que ese protocolo esté aprobado, aplicado en los restaurantes, vamos a guardar la señal verde del ministro de Salud para poder abrir las puertas. ¿Por qué decimos eso? Ayer tuvimos una larga discusión al respecto. Y donde llegaron a la conclusión es la siguiente, no es el restaurante donde hay un peligro de contagiarse. Si fuese el caso, los restaurantes ya estaríamos cerrados inclusive para delivery y nos están permitiendo trabajar para delivery porque la comida no sale contaminada. No, ese es el punto. El punto donde ellos tienen miedo es que va a ser el único lugar hasta ahora de todos los lugares que van a abrir donde el cliente va a poder estar sin tapabocas. En el shopping, si se habilita, la gente anda con tapabocas. El supermercado está habilitado, la gente anda con tapabocas. En cualquier lugar, si se habilita, la gente anda con tapabocas. El único lugar donde no van a usar tapabocas y donde cualquier persona se puede contaminar, desde el cliente que le contamina a los funcionarios del restaurante y viceversa, es el restaurante. Y es por ello que todavía no nos han habilitado por eso que no nos pasaron de fase 4 a fase 2 como pedimos y estamos en este momento en esa incertidumbre. Estamos negociando, estamos trabajando, estamos cumpliendo todo para que nosotros podamos abrir lo antes posible. Pero esa es la razón principal por la cual no estamos habilitados a trabajar a partir del día lunes. Entiendo, Oliver. ¿Y cómo toman el hecho de que los empresarios gastronómicos del Paraguay vaya por una vía distinta a la de ustedes? No, la Asociación de Restaurantes del Paraguay a la cual yo pertenezco como presidente, nosotros que somos 241 restaurantes, empleamos más de 8000 personas en forma directa registradas en IMSS, ninguno de nosotros va a abrir. Perdón, me equivoqué. Apunto a los empresarios gastronómicos del Paraguay, a ellos apunto. Ellos van por un camino distinto al de ustedes. ¿Qué opinión te merece? No, hay una nucleación de gastrónomos que forman parte de un grupo de WhatsApp, la cual nosotros creamos al comienzo de esta pandemia para pasar la información. A ese grupo nosotros le veníamos pasando toda la información que la ARPI había conseguido con el gobierno o con las diferentes instancias. Cuando ayer nosotros comunicamos que después de la reunión con el viceministro todavía no íbamos a ser autorizados a abrir el 25, surgió una bomba de que un grupo va a abrir el 25. ¿Y cómo toman ustedes esa decisión de este grupo que dice, sí, vamos a abrir defendiendo lo que significa el trabajo de la gente? Entiendo que necesiten trabajar, que necesiten abrir, al igual que lo necesito yo y al igual que necesitan todos los otros miembros de la ARPI. Pero en este momento la prioridad absoluta para nosotros es la salud. En este momento vamos a sacrificar nuestros ingresos, vamos a sacrificar nuestras empresas, pero vamos a preservar la salud a nivel nacional de toda la población. Si el ministro nos dice que todavía no podemos abrir, pues nos vamos a abrir. Y tomamos eso con sumo miedo, porque nos van a calificar todos bajo la misma línea, la misma regla. Si alguien se contamina en algún restaurante, seremos todos los culpables. Y no es el caso nuestro. Nosotros, los restaurantes de la ARPI, vamos a mantenernos cerrados. ¿Cómo siguen aguantando? Hablo de lo que significa el alquiler, la factura de agua, luz, porque ustedes tienen que mantener en cadena de frío todos los implementos básicos para generar los alimentos, para elaborarlos. Quiero que quede claro algo. Este año 2020 nadie va a ganar dinero. Hemos perdido dinero y vamos a continuar perdiendo dinero hasta que esta situación de la pandemia se levante. Chicos o grandes vamos a continuar perdiendo dinero. Y es para ello que hemos solicitado y tenemos reuniones y vamos a continuar. Hemos presentado un plan de ocho puntos muy específicos en el cual si nosotros continuamos a aprobar esos ocho puntos van a ayudarnos a que nosotros podamos, una vez que reabramos, continuar trabajando sin estar colgados, o sea, agarrados a la soga en el cuello. Porque actualmente con lo que el gobierno nos ha ayudado, que es nada, absolutamente nada, no vamos a poder sobrevivir. Pero si estos ocho puntos que hemos pasado a diputados y que ya sé que están en manos de senadores también y lo hemos hecho llegar a los diferentes ministerios, si esos puntos son tomados en cuenta, vamos a sobrevivir. Oliver, ¿cuánta plata ya perdieron en estos más de 70 días de cuarentena? A nivel nacional los restaurantes han dejado de facturar 300 millones de dólares en este momento. 300 millones de dólares, es muchísimo dinero en dos meses y 11 días. En 73 días, para ser exacto, para los restaurantes. 300 millones de dólares. ¿Cuánta gente fue despedida? La gastronomía en el Paraguay representa el 1.6 del PIB nacional. Nos somos muchos, o no nos dan mucha importancia, pero representamos algo, somos algo en la economía nacional. Y hemos perdido, o sea, hemos dejado de ganar, hemos dejado de facturar 300 millones de dólares desde que comenzó la pandemia. Es mucha plata realmente. Contanos, en el sector del personal, ¿qué ha pasado con ellos? Muchos despedidos, otros con esa suspensión temporal también, ¿no? Bueno, en este momento tenemos personal, más del 50% del personal está con suspensión. Un porcentaje que varía entre el 10 y el 15% ha sido despedido, porque ya los restaurantes no ven cómo van a poder continuar abiertos más adelante, ¿verdad? O van a tener que disminuir. Y tenemos la otra incógnita, ¿qué va a pasar cuando abramos? O sea, no el hecho de que nosotros volvamos a abrir dentro de 15 días, dentro de un mes, que los restaurantes se van a llenar. Y nosotros tenemos que pagar, o cuando volvamos a abrir, se reincorpora el 100% de nuestro cuadro de funcionarios. ¿Qué vamos a hacer con nuestro cuadro de funcionarios si no tenemos trabajo para ellos? Evidentemente, y lo que se perfila para el futuro es más desempleo. Es realmente una situación muy complicada para todos. Y sin duda alguna, ayer también hablábamos con la gente de emprendedores del Paraguay y decía, los sectores más golpeados, hablando comercialmente, son los servicios de gastronomía y de eventos. Se ha perdido muchísima plata, Oliver, y esperemos que esta tormenta pueda pasar más pronto que tarde y que volvamos a una cierta normalidad de aquí a un buen tiempo. Así es que, abogando, por eso te agradezco por tu tiempo. Sé que tenemos una reunión muy importante también ahora con la gente de la UIP. ¿Es así? Tenemos una reunión con la gente de la UIP. Justamente el tema a tratar es cómo poder acceder a estos préstamos que dicen que el dinero está para ser utilizado, pero que no tenemos acceso a ello. Así que ahora tenemos una reunión. Vamos a ver si podemos por fin tener acceso a estos préstamos, que tampoco es la gran solución, porque eso significa endeudar las empresas. Exactamente. Un abrazo a la distancia. Fuerza, Oliver, y a toda la gente que trabaja en el rubro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oliver Gadget, entonces, el presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, hablando de estos números muy claros. 300 millones de dólares ha perdido el rubro gastronomía en estos 73 días de cuarentena. El 50% del personal ha sido suspendido momentáneamente y otro 15% ha sido despedido. Terrible realmente lo que genera la pandemia en materia de economía. La acción de la Asociación de Restaurantes del Paraguay.